Hola a todos, Nico Chasco aquí con una nueva figura mejor dicho Este es el único Megazord que tengo, me gustaría tener algún otro Megazord más en el futuro y traerlo al canal Estamos con el Megazord del Centurión Azul que era RoboRazer o Sirender para los japoneses Sirender de la saga Power Ranger Turbo de la marca Bandai, original de 1996 Voy a estar poniendo las cajas por ahí, por ahí por algún lado Y esta figura la tengo desde que era pequeño, creo que Turbo fue la generación que más merchandising le conseguí No me pude comprar el Megazord de los Turbo que combinaban los 5 autos pero me pude conseguir esto Esta es la versión americana de Bandai, ya está, ya no va más Le digo no va mal y se mueve haciendo Nono La figura del Blue Centurión tampoco la conseguí en su momento La versión japonesa traía cromo aquí en las llantas Aquí en estos paragolpes Aquí traía unos stickers ahí que con el tiempo se me fueron despegando y desapareciendo Y estos son los pocos stickers que le quedaron aquí en la parte de atrás Los stickers de la versión americana sí eran cromo Pero los plásticos no, ninguno es cromo, era todo opaco, plateado opaco Cabe aclarar que la versión japonesa trae un silbato para hacerlo sonar por ondas sonoras Pero la versión americana trae un botón que es este de aquí que lo hace sonar Y lo apretamos Miren lo que bonito que se ve sonando su sirena Su sirena es Airenda Y esto que está aquí es un pequeño defecto Tuve unos inconvenientes y me cargué un pedacito Pero bueno puede ser peor Ahora vamos a armarlo Y tengo que decir que este Megazord tiene la posibilidad de armarse como en su secuencia Vamos con la transformación Lo primero que tenemos que hacer para formar el Megazord es levantar estos paragolpes así Y luego aquí viene la parte difícil Hay que estirarlo Tengan cuidado con esto que necesitan mucha fuerza Pero no es lo suficiente para cargarse a toda la figura Ahí está ¿Escucharon ese click? Miren Se ve que se separó una de las piernas Se separó, está más separada Y la otra está pegada La tenemos que estirar hacia afuera Esto no estaba en la secuencia Tres días después Ahí está Después de mucho esfuerzo Logramos separarlo Ahí se ve la separación Lo volvemos a meter Tengan cuidado con esto Que es muy duro Y ahora ya no lo puedo desarmar Ahí está, ahí está Se escucha unos click Bastante fuerte Bien, ahora seguimos con la transformación Supongamos que íbamos en la secuencia Se levantaban los paragolpes estos Espacio Tengo que tener paciencia Luego, si hacía así Ahí se abrían las piernas Y girábamos esto Ahí Y ahí seguía andando durante la secuencia Y ahora íbamos con la parte de atrás Los bracitos ahí Ahí se abría Los brazos Ahí Si tiramos hacia afuera Si quedan ahí Y bajamos todo hacia atrás Se levanta la caja Así tendría que quedar Y esto lo subimos Ahí está Ahí está Side Render Versión americana Y le podemos presionar el botón Y tiene las lucecitas todavía Tiene puntos de articulación Aquí puede girar 360 Cuidado con esta parte Con esta tapa Que es una tapa solamente Aquí articulación aquí En ambos brazos No pueden girar lastimosamente Luego aquí en el torso Tienen esta Mira para toda la transformación Y esto aquí Tengan cuidado con esto Tienen que empujar hacia adentro Y ahí pueden flexionar las piernas Aquí lo mismo Hacia adentro Y flexionar las piernas Ahí está Ahí está Y me olvidé de mencionar Que si le hacemos acercamiento Aquí tiene la antenita Y el antifax Que se desliza hacia atrás Y gracias a eso Se le pueden ver los sopas amarillos Y también puede girar Las cuatro rueditas Las cuatro Giran todas completamente Hecho Megazor o hecho auto Tiene unos tubos de escape ahí Que son del auto Y aquí le falta el sticker de aquí Que son las tres luces estas También las tenía aquí Y un sticker ahí Pero bueno Por detrás no tienen nada Las cabezas Traía un armamento este Traía dos cuchillos Una esposa estirada completamente Para atrapar a los malos Y una pistola Y el escudo Aquí está el escudo un poquito sucio Este era el escudo que tenía Y le podemos poner el escudo aquí En la manito Ahí está Es un escudo antidisturbio Usa pilas doble A En las que se pueden conseguir En cualquier bazar Creo que usa dos pilas O tres pilas Hay que desatornillar Con un desatornullador Y ponerse Pilas no incluidas Este es el Sirender Y aquí está Junto a su hermano Deluxe Que este es el que yo conseguí Que no pude conseguir A Blue Centurion Y me tuve que conformar con el Megazord Pequeño La versión pequeñita Ahí está También es de Bandai Aquí tiene las grandes diferencias En las piernas Y aquí tiene unos huecos enormes Para poder armarlo Pero la versión Deluxe No tenía esto Así de motor Y los stickers de aquí No los tengo Se atrofiaron con el tiempo Tendría que tener las tres lucecitas Ah y aquí también Una mano Y aquí tenemos otra comparativa De tamaño Con el Power Azul De Turbo Que tiene una funcionalidad De mover las piernitas Se me quedó trabado Ay perdón A ver ahí va de nuevo Ahí está Ahí está Funciona Para desarmarlo Tenemos que volver a su posición original Primero le ponemos la tapa Los bracitos Ahí Y el otro brazo por aquí Hacia adentro Copemos eso Giramos esto de aquí Ahí está Los bluces Hacia abajo Y lo mismo Hay que empujar Empujen hacia aquel lado Y podemos girarlo Tranquilamente Ahí estamos Ahí estamos Luego Giramos esto Ahí está Bajamos el paragolpe Ya casi está Aquí le podemos poner Ahí está Hacia adentro Esta porquería No se engancha No va bien Ahí está Completamente armado Es extremadamente dura Esa cosa Y este ha sido Robo Razer De Power Ranger Turbo La figura El Megazor Transformable No tiene muchas articulaciones Tiene más que la versión de look No es un juguete muy modelable Digamos Es más para la transformación Por el transformer Y es pequeñito No tiene el tamaño De los otros men Un Panda Y de 1996 Creo que es Ahora ya lo digo 1997 Y yo no lo cuidé muy bien Le pasaron los años Le perdí los accesorios Solamente me quedé los pies Espero que igual Hayan disfrutado del video Y nos veremos en Disney En otro próximo video